Hola, soy Vale River, directora comercial de Latinoamérica de Dynamic. Hoy vamos a revisar un tema muy importante que es el tema del Brain Safety. Más que todo en esta época que lo son las elecciones presidenciales. Vamos a revisar primero qué es exactamente el Brain Safety. El Brain Safety es el brindaje de la reputación de las marcas que hacen publicidad digital. ¿Por qué es muy importante? La reputación de una marca, todo se maneja de forma muy fácil a través de digital. Entonces es muy complicado construir su reputación, pero es muy fácil destruirla. Vamos a revisar qué existe hoy en día para ayudar en el Brain Safety. Hoy en día existen varias tecnologías que son basadas en inteligencia artificial que nos permiten asegurar dónde van a aparecer los contenidos. asegurar que el video no sea relacionado, por ejemplo, a un video de sexo, a un video de violencia o, más que todo en esta época, a un partido político. ¿Qué pasa si la marca aparece en frente de este contenido? La experiencia por los usuarios puede ser muy mala. Por ejemplo, si el usuario no comparte esta idea política o si ve su marca en frente de un video violente, él va a decidir de ir por la competencia y va a dejar de seguir su marca. Por eso que es muy importante por las marcas hoy en día de manejar un filtro de Brain Safety y todavía más en los contenidos videos. Hoy existen tecnologías que pueden hacer filtros de Brain Safety a través de los UGL, a través de la descripción del texto, pero también que hacen filtro a través de los audios y a través de los propios contenidos de video. Para concluir este tema, queremos recordar que, más que todo, necesitan apostar en los filtros de Brain Safety, ya que cuentan con varias tecnologías que les pueden apoyar con esta parte. No se debe descuidar el Brain Safety y todavía más en esta época que es fuerte. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en las próximas.